Hola, soy José González del departamento de CRM. Si tienes muchas tareas y nunca eres capaz de recordarlas todas, Trello es la aplicación perfecta para ti. Puedes descargarla tanto en Android como iPhone como en el propio ordenador. Una vez que la descargues y crees tu cuenta podrás crear tantos tableros como quieras para organizar tus tareas, como por ejemplo una para las tareas del trabajo y otra para tus tareas personales. Dentro de cada tablero podrás hacer varias columnas para dividir las tareas. Un ejemplo muy usado es el de hacer una columna con las tareas pendientes, otras con las que estar en proceso y otras con las tareas ya acabadas. Para pasar de una tarea a otra columna solo tendrás que arrastrarla. Ahora ya sabes cómo puedes organizar tus tareas y tenerlas sincronizadas tanto en el móvil como en el ordenador. Muchas gracias.